En el caserío Sabanetica, de la parroquia Ramón Peraza, del municipio Pague, Estado Portuguesa, se encuentra el baniario de Sabanetica. Este cuerpo de agua se encuentra rodeado de maizales, cañaverales y arrozales, ya que el caserío se dedica principalmente a la actividad agrícola. En el baniario se encuentra un tobogán de agua, producto de la fuerza del agua al pasar por un espacio reducido. Si se corre con suerte, se pueden apreciar cuando llegan los monos al lugar. En el baniario se encuentra un pozo para los adultos y espacios llanos para los niños. Aquí estamos en el baniario de Sabanetica. No conociste el baniario, estoy muy contento. Estoy aquí con la amiga María y Carolina. 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 Carolina.